Octavio, ahorita mencionaste la alianza. ¿En qué está eso? Porque todavía hay como mucha incertidumbre en torno a si finalmente el PLD va a ser parte de la alianza. Sí, mira, se ha avanzado muchísimo en la alianza Fuerza del Pueblo, PLD y otros partidos. Estamos fundamentalmente en todas aquellas comunidades donde hemos conciliado los intereses de ambas agrupaciones. Quizás en donde hay alguna dificultad todavía para ponernos de acuerdo, significa Distrito Nacional, Santiago y el Gran Santo Domingo. Pero en las demás demarcaciones, ambas comisiones de los dos partidos avanzan fuertemente para presentarle al electorado nacional para las elecciones ahora de febrero una propuesta de alianza y poder derrotar en la mayoría de las alcaldías, en los 158 municipios y en los 235 distritos municipales donde ambas fuerzas tienen estructura y hemos podido conciliar esos intereses a los fines de poder ganar y entonces pasar a la segunda etapa que sería vencer al partido de gobierno en las elecciones del 19 de mayo. De manera pues que estamos contentísimos con ambas comisiones en su oportunidad previo a vencerse los plazos. Se van a dar a conocer cuál fue real y efectivamente la alianza que se hizo. En esto también mi amigo José Fran ha contribuido muchísimo. Yo mismo he participado con una visita que le hice a mi amigo allí en su casa en Arroyondo y he visto como todos los partidos de la oposición están armonizando para poder llegar a esa alianza. De manera pues que en el mundo eso va muy avanzado y en cualquier momento la dirección del partido junto con las autoridades máximas presentarán ya el pacto de alianza Fuerza del Pueblo y el PLD y la demás fuerza. Mira en las primarias que se van a hacer en el PRM no se va a permitir el voto del dominicano en el exterior especialmente en Estados Unidos donde se habla que es un caudal de voto comparable incluso hasta con el Gran Santo Domingo de tanta gente que hay y aparentemente el PRM no está también en el exterior y algunos externan como el temor de que por presiones del PRM del gobierno la Junta General Electoral no monte el proceso electoral en el exterior. ¿Qué tú piensas? Mira Edmundo, la resolución y es bueno que los compañeros del exterior que son muchos, casi un millón doscientos mil dominicanos que residen en el exterior estén bien claros para que no creen, no se vaya a crear la confusión. Esta es una buena pregunta, una pregunta muy, muy, muy puntual y muy importante. Miren, la resolución lo que establece es que con respecto al proceso de primaria del partido de gobierno PRM y su primaria ahora para elegir su presidente los dominicanos en el exterior no podrán votar. Es bueno que los compañeros estén muy claros en eso para que no se vayan a confundir. Es decir, en el proceso de primaria que va a celebrar ese partido los dominicanos privándole evidentemente de un derecho a elegir y ser elegido que choca con principios constitucionales, que es un derecho fundamental que tienen todos los dominicanos en especial porque los dominicanos a través de su remesa son los que aportan más de 10 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto. Esa fue una decisión de la Junta con respeto a esa primaria. Ahora, con respeto a las elecciones de febrero y las elecciones de mayo, los dominicanos en el exterior podrán votar. De manera pues que yo quiero invitar a los que se fueron menores de edad que van a votar por la fuerza del pueblo, que vayan a los consulados, actualicen su cédula para que puedan determinar en cuál circunscripción van a votar, para que después no arranquen para acá en un vuelo y resulta que no pueden votar ni allá ni acá. Segundo, los militares que se fueron y que evidentemente no podían votar, que ahora pueden votar porque ya no son militares, vaya al consulado donde está una oficina de la Junta Central Electoral y actualice los que tienen la cédula vieja. Muchos dominicanos guardaron su cédula vieja porque se fueron con su residencia. Saquen esa cédula vieja y si se perdió, vayan al consulado, a esa oficina, actualicen su documento porque en febrero y en mayo, si ustedes están inscritos allá, votarán allá. En el caso de una de mis hermanas, la profesora Reina, que está inscrita aquí, prepara tu vuelo porque es aquí que tú votas. De manera pues que échese paralelismo y esa aclaración, se vulneraron los derechos de los dominicanos para votar en un proceso de primaria, pero con respeto a las elecciones generales, prepárense para votar en beneficio del presidente Fernández y la fuerza del pueblo.